Ok, video número 854 del curso de Python. En los videos anteriores realizamos exportación de datos a los estándares CSV y JSON. Son dos estándares de industria. Ahora exportaremos datos a el estándar de hoja de cálculo de Excel. Listo, esto lo podemos cerrar. Esta sección exportar datos JSON la colapsamos y creamos una opción en el menú archivo. Podemos duplicar esto, exportar datos a Excel o xlsx. Cancelemos aquí la ejecución, limpiamos. ¿Cómo podría ocurrir eso? Exportar datos. Aquí me falta xlsx. Creemos aquí la función correspondiente para esa tarea. Es aquí, exportar CSV. Listo. Acá quedó bien el nombre. Sí, hay un commit que diga, empezando con el proceso de exportación de datos. Averigüemos con chat GPT cómo podríamos lograr esa tarea. Cerraré estas pestañas y escribo aquí. Cómo exportar datos a Excel, xlsx, xlsx en Python. En su defecto, yo conozco que a través de pandas eso es posible. Pero quizás exista una librería mucho más idónea para eso, para esa tarea. Aquí hablan de OpenPi Excel. Y parece muy sencilla la operación. Entonces, deberíamos utilizar esa librería. OpenPi Excel. A ver, vamos a buscar el sitio oficial del proyecto. Es esta la página. Este proyecto es muy interesante porque podríamos hacer operaciones comunes sobre una hoja de cálculo. Directamente utilizando código Python. Por ejemplo, gráficos de área en 3D. Podemos generar en esta imagen. Vemos que la información que está en la parte superior, que se genera aquí en código Python a través de esa lista de listas, se ve reflejada en un gráfico de ese tipo. Bien. Ok. Podemos también generar gráficos de tipo línea. Ese es todo el código fuente para esa tarea. Voy a bajar aquí un momento. Ahí están los diferentes gráficos que podemos generar a partir de esa información que podría obtenerse directamente desde el usuario, desde un archivo, desde una base de datos, desde una API, desde diferentes recursos. Hay otros tipos de gráficos, tipo pastel, tipo torta. Evidentemente, también se pueden realizar los pivot tables, tablas dinámicas, validación de celdas, la protección de un workbook, de una hoja de cálculo, de un libro, más bien. Son muchísimas las operaciones que podemos lograr. ¿Cómo instalar esta librería? Por aquí nos dice Tutorial. Necesitamos escribir pip install openpy excel. XL. Ok. Entonces, regresemos al proyecto. Recordemos que para instalar una librería necesitamos que el ambiente virtual esté activo. El ambiente virtual. Observemos que al principio aparece, entre paréntesis, el nombre del ambiente virtual. Escribimos aquí, pip, ¿qué pasa acá? Pip install openpy excel. Esperemos a que finalice la instalación. Y guardamos las librerías. Aquí tendríamos que irnos a ver. Repetimos esto. Y el archivo requirements.txt tiene un nuevo elemento. A ver, ¿por qué no aparece aquí? Ah, sí, aquí está openpy, perdón. Vale. Entonces, instalada la librería openpy excel. Excel. Genial. Entonces, ubiquémonos en este archivo. Importamos previamente. Import openpy excel. Vale. Entonces, vamos a crear a partir del código que nos dio Copilot, perdón, ChatGPT. Creamos un workbook. Pero nosotros queremos asignarle un nombre. Entonces, escribimos aquí, solicita ruta del archivo. Vale. Vale. Si se selecciona un archivo, entonces hacemos lo siguiente. Ahí nos está ayudando Copilot. Vamos a ver. Entonces, crea un workbook. Aquí sería... Necesitaríamos importar esta clase, digamos. Ya está. Crea una hoja que se llame Productos, con las columnas Código, Nombre, Precio, Cantidad, Disponible. Hace el recorrido. Y a esa hoja, la hoja de Productos, inserta los valores. Y de manera análoga, crea una hoja para las ventas, las columnas, Código, Producto, Cantidad, Total, Sin IVA, Fecha. Inserta los datos. Observemos que se utiliza Appen sobre la hoja. O sea, es un libro que va a estar compuesto por dos hojas. Y guardamos el archivo. Ok. Guardemos esto. Hagamos un commit que diga, primer intento de almacenar datos en XLSX. Ok. Entonces... Limpiemos aquí esto y volvemos a ejecutar la aplicación. Si aparece este diálogo, siempre le vamos a responder que sí. Archivo. Exportar datos a XLSX. Si cancelamos, no pasa nada. Escribimos aquí inventario. Podemos utilizar este mismo nombre de archivo, pero que cambie la extensión. Datos exportados correctamente. Dice que la información ya fue exportada. Entonces, permítame en un segundo, voy hasta un explorador de archivos. Para dirigirme a la carpeta en donde está el archivo de Excel. Este archivo de Excel. Lo abrimos. Esperemos a que cargue. Ahí está productos. Y está ventas. Práctico, ¿verdad? Entonces, nos podemos apoyar en todas estas librerías para lograr resultados como estos. Evidentemente, sí, es un resultado sencillo, pero con algo se empieza. Sabemos que exportar datos a Excel es posible desde Python. Podemos hacer ese tipo de manipulación. Ahí está. Recuerden que todo el código que estamos elaborando queda disponible en un repositorio remoto. Que ustedes encuentran el enlace de ese repositorio remoto en GitHub sobre la caja de descripción de estos videos. Listo. Ahí está la información. Esta ojalá la podríamos borrar. Realicemos otro commit que diga datos exportados a Excel. Listo. Aquí, ¿por qué esto genera error? Ah, porque detecta una vulnerabilidad. ¿Cuál es el...? Ya. Esto cambió. Actualizas librería request. Para que no existan esas vulnerabilidades. Básicamente, esa sería nuestra aplicación. Terminamos con el capítulo... Voy a cerrar todo esto. Terminamos con... A ver, con el capítulo 18. Por aquí debo tener una hoja de cálculo. A ver, gestor inventario, manipulación de archivos. Terminamos el capítulo 18. Introducción a TechInter. Interfaces gráficas de usuario. Un capítulo bastante extenso. Luego dice que en el capítulo 19 viene el primer proyecto. Pendiente de definir. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué proyecto ustedes proponen? Yo voy a suspender, digamos, hasta mañana o hasta el sábado. Hoy es jueves. La grabación de más videos de Python. Por si ustedes proponen algún proyecto. Inicialmente, se me ocurre utilizar Flet. Preguntémosle a... A ChatGPT. ¿Qué es el framework Flet? Aquí en este canal ustedes encuentran un curso completo de Flet. Bueno, hasta la fecha en que se produjo, digamos, la última revisión de ChatGPT, no tiene conocimiento de este framework. Pero si nosotros buscamos aquí por Flet. A ver, Flet. Esta es la página oficial del framework para construir interfaces gráficas. Por aquí hay una galería de aplicaciones. Han agregado más. Está esta calculadora. Las interfaces gráficas en Flet se ven más bonitas que las construidas con PyQt o TechInter. 9 por... ¿Por qué se dañó así la calculadora? Será alguna versión. Pero, a ver... Este tomador de notas. Esta es una animación. Este es el clon. Podríamos intentar construir el proyecto de inventario por medio de este framework. Bueno, sería interesante. Estas animaciones se pueden crear con Flet. ¿Qué otra aplicación hay por aquí? Este es un Chat. Este es un ToDo. Este es el de Notas. A.V.C. Create. Crear el proyecto 1. Seguir aprendiendo Python. Así lucen las aplicaciones creadas con F Framework. Entonces, yo creo que podemos dejar hasta aquí y esperar propuestas. ¿Ustedes qué aplicación podrían sugerir para desarrollar en el proyecto 1? Por eso hice pendiente de definir. Voy a esperar un par de días a ver qué se propone. Subamos los cambios al repositorio remoto y dejamos hasta aquí. Muy bien. ¡Gracias! …